Música Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Monty Island 2 La Venganza de Chuck En el capítulo anterior intentamos hacernos una apuesta, así que vamos a intentar hacer la apuesta, vamos a buscar más que este Si puedes pescar un pez más grande que yo, te daré mi mejor caña de pescar ¿Qué es el truco? Si pesco un pez más grande que el tuyo, te lo tienes que comer Crudo Quedas de ti con arroz y salsa de soja, ¿no? No, entero frío y con cabeza incluida ¿Qué me dices? Está bien, está todo hecho Muy bien, es pedir paciente hacerte comer lo que pesque Con las aguas y ciudades que sean de la manchón del gobernador Paz, los peces son generalmente bastante repugnantes No me como los que pesco, se los vendo a los restaurantes, nada de que te pongas a pescar, amigo Bueno, ya me voy Disculpe Disculpe ¿No es usted, Giles Freeput? No, yo me llamo Kate Capside Me debe estar confundiendo con otra persona ¿Kate, eh? Es un nombre poco común Quizás tenga alguna identificación Mi identificación está en el barco Espere aquí mientras la busco Buen intento, Giles No sé cómo escavaste de la cárcel, pero te volveré a encerrar ¿Dónde iba yo? Pero vamos a la mansión Ya que han enterrado a alguien Por mi cuenta Pues vamos a la mansión A ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Gracias! ¿Bueno? ¿Cómo va? ¡Noscríbete! ¡No! ¡Chuy! ¡Cualquier! ¡Qué, loco! ¡Hastledo! ¡Fol 나온, chelto! ¡Y! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Scríbete! Oye, no se supone que estás en la cárcel El revelador Zapp le liberó Creo que se ha incendiado la cocina De verdad, tengo que investigarlo Este tío es tonto Más tonto que yo Cuando piensa el cerebro parece un gran queso suyo Pero lo despierto Dios, qué asco Pi, pu, caro, tesoro, como minto Aquí dentro está tu tesoro Pucería 10 kilos Pues muy agradecido Creo que hay un parámetro que han hecho a un atador de YouTube Pero que esto es demasiado técnico para mí Ah, pues mira Vamos a decir más Usa puería 10 kilos ¿No está muy fácil? No, no tengo No, no, no tengo Parece que no me han limpiado 10 años No hay nada más, por aquí no Hay comida o algo que está en el desastre Ya ves, es tiempo de cogerces Vamos a decir Vamos a decir Por qué tengo la misma ¿Por qué tengo? No hay ninguna Vamos a decir Vamos a hablar Tuvía es acabada Comandante, Cabeza 2 En Juego de Ubacar No es nada más Yo soy en Juego de Ubacar El viejo Okamoka A ver si se me vea la cogida Lo tomo Vamos a decir Cuidado Aquí pone el monólogo sencillo No sé por qué Evitación Entrada 5 Mata del Capitán Ruiz Tengo Scurvy Tengo Scurvy Chester Leap Colorín colorado Vamos a abordar tu vida se ha acabado Comandante cabeza botón Encapado de buscar No os ha dejado a ninguno de los que no os lo ha guardado El viejo ojo de la cita Vamos a ver ¿Por qué? Vale, hemos cogido esto Y ahora No sé para qué me va a ir libre este Ahora que ya no me van a meter en la cárcel Vamos a ver La cascada aquí A ver que cruza Ahí hay la cárcel El siguiente cárcel Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Por aquí quiere Por aquí Espérate, antes de atarde aquí Vamos a ver ¿Y quién es el pibuín ese? ¿Y quién es el pibuín ese? ¿Y quién es el pibuín ese? Qué bonito Idiotas Idiotas Vale Aquí hay un pibuín Una botella de casi 2 ¿Quién es el pibuín? ¿Quién es el pibuín? ¿Quién es el pibuín? ¿Quién es el pibuín? El pibuín Una invitación Una invitación Una invitación Una invitación ¿Quién es el pibuín? ¿Quién es el pibuín? Sí Bien Bien, menos mal No hemos tardado mucho Escucha ¿Puedo? ¿Puedo? Puedo, puedo, puedo Vaya, vaya, vaya Sabía que volverías Mis clientes siempre vuelven Tarde o temprano Tarde o temprano ¿Podría ser un momento tan necesito? Qué buena idea Y estabilidad de una construcción sólida Vale, que mejora los gusanos mientras se endurecen el cuerpo ¿Podría que terminar ese algo muy grande? ¡Claro! ¡Claro! No, a person's confidence Should reflect their station in life If you're thinking about one of those cheaper models First ask yourself ¿No es mi querido ¿No es mi querido? Pero está cerrado Pero te has perdido Pero si me has perdido cuando está cerrado Déjame que te lo muestre ¿Lo ves? Es verdaderamente un altavoz de reyes Cuando has pasado la vida en algo tan grave como el mar ¿Cómo puedes pasar la muerte en algo bar? No, estoy escuchando tus golpes Eso que oyes es roble sólido Pues sí que se está bien aquí Oye, creo que la tapa se atascaba Disculpe amigo, pero no mira si está puesto el cierre de esta cosa Parece que estoy atrapado ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Ay! Podría abrir la cárcel No puedo salir de aquí Vale, está bien Una broma es una broma Pero sácame de aquí Está cerrado Está cerrado Vale, vale, vale Vamos ¿Hay alguien? De verdad que soy claustrofóbico La haber metido Andy va a pagar por esto ¡Hola! Vamos a recoger el disfraz Perra Perra, ¿no? No, no te vayas 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 ¡Ay! ah si, usted tiene un disfraz reservado bueno, eso ya es otra cosa veamos su disfraz está aquí mismo por aquí por favor no, pues aquí lo tiene con esto seguro que serás en otra versión de la isla bueno, que disfruten la fiesta y de su disfraz no me jodas sin comentarios pero claro, no se da la versión vamos a la mansión el pirata fantasma de Chuck tranquilízate no reconoces un disfraz de Marty Gras cuando lo ves ¿te puede ayudar en algo? voy a la fiesta de la gobernadora ¿te refieres a la sardinada de la gobernadora Marley? es solo para los invitados si se necesitan disfraces aquí tengo la invitación pues mírala bien sí que tienes una invitación ¿tienes disfraz? tengo el disfraz aquí mismo vale, vale que te lo pongas bueno, si insiste pero contente no, no, no aquí no que causa el gustoso por ahí hombre oh, sí, qué bonito y las gotas te dan un toque especial vale, creo que puedes pasar que disfrutes madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía Madre mía, que camino Deja en paz Estoy ocupado Más te vale que no toques ese perro Bueno Abre el puerto Entramos Bien, consiguiente meto esto de mapa Sí, no hay nada No hay nada No hay nada ¿Qué pasa, chico? ¿Puedes algo? ¡Oh, qué bonito perrito! ¿Qué pasa ahí, cuidaos? ¿Cómo sabía tu nombre? Hablaba con el perro. ¿Tú quién eres? ¿Ella le puso un caigus a su perro? Sí, yo tampoco lo entiendo. A mí no me parecen grandes nombres. Ella dice que es porque es bruto e indefenso y siempre está estorbada. Pero sí que sabe encontrar las posesiones de la gobernadora. Quizás te va a fastidiar tu bolsillo. A ver si puedes coger mi viejo. Gobernador, atrapé uno de los soldados robando el mapa de su abuelo. ¿Con qué otro buscador de tesoros, no? Tráemelo. Por aquí, Gaibrus. ¿Gaibrus? ¿Gaibrus Bribut? El mismo que viste y calza. De todas las fiestas en todas las casas de todas las islas del Caribe, tuvo que venir a parar a la mía. Es el destino de los moncitos. Niñales. Capita mía, desaparece. Cariñito, te lo advierto. Cositita mía, quizás deba irme a buscar el rastrillo del padre. ¿Yernos otra vez juntos? Vaya, no estábamos así desde que... ¿Desde que dejé mi trabajo me fui a Sin dejarte mi nueva dirección? ¿Eso fue lo que os decía yo? Gaibrus, es que no sabes leer entre líneas. Lo nuestro fue un error. Creía que teníamos un acuerdo. ¿Acaso no puedes ver cuánto ha sufrido en mi corazón? No me digas. La vida sintió es como una pesadilla infinita. Te vas acercando a la verdad. Apiárate de mi pobre alma que he saltado. Bueno, eso no es lo más tonto que jamás has dicho. Eres la gobernadora de mi corazón, nena. Eres el mismo Gaibrus de siempre. Saltaría de esa ventana a demostrarte mi amor. Oh, Gaibrus. Sé que no debería tener nada contigo, pero hay algo en tu manera de ser tan débil y de inecto que me atrae. ¿Eso quiere decir que me vas a dar el mapa? ¿El mapa? ¿Así que se trata de eso? Debería haberlo salido. Si el mapa es lo único que te importa... Vete a buscar. Ha tirado el mapa, colega. Y este. Bueno, nos vamos a buscar el mapa. ¡Eh! ¡Ay! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Vamos a que queda por aquí ¡No ven, estamos acá! ¡Ey! ¿Qué algo no me haces? ¡No puedes con los cubos de la gobernadora! ¡No, no! ¡Maldita sea! ¡Tú de nuevo! ¿Tú quién te crees que eres? ¡Tú! ¡Vuelve aquí! ¡No he terminado todavía! Más vale que te largues. Vámonos. Vámonos. Ahí estás. Me acuerdo. Vámonos. Como te iba diciendo. Bla bla bla. Bla bla bla. Déjame tranquilo. No puedo llevar al perro. Me gustaría reírte para que simplemente no tiene bolsillos. Voy a tirar esto de una vez por todas. Vale, perro, te vienes conmigo. Ya me he oído, lárgate, de seguimiento me voy. En este momento hay un remo. Si cojo el remo... Parece que esta vez sí queda el padre. Bueno, yo quiero el remo. Bueno, quizás ella no pierde este... ¡Hey! ¡Es Kyle Katarn! No hay nada aquí. Estoy muy caliente con lo que tengo puesto. No quiero romper nada. ¡Elaine me va a matar! Es solo una replicación en la caja. ¡Vale! ¡Vamos! Ya tenemos lo que buscábamos. Sí, creo que sí. Bueno, hemos visto que ha ido a parar a una parte de la isla de mapa. Vamos tras él, a cogerlo. No hay nada. ¡Vamos! 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 Por cierto, tengo un pescado. ¿Dónde está? ¿Dónde está él? ¡Muy bien! Vale, pues me la voy a coger. Habría que bajar con una cuerda. ¿Tengo una cuerda? No lo sé. Vámonos de aquí. ¿Dónde quieres ir? Pues si no me equivoco... Tengo un pescado para darle al pescador. ¡En todos los morros! Tengo que darle al pescado. Tengo que darle al pescado. ¡Vaya! Este es el más grande. Es casi tan grande como el leviatán que acabo de pescar. ¿No me digas? ¿Y dónde está ese leviatán? Creo que estás mintiendo. Sí, tienes razón. Solo era un cuento de pescadores. Parece que tú ganas. Aquí tienes la caña de pescar. Vale, pues... Vamos a por el mapa. ¡Vamos! Pues quiero ir a la Isla Buti. Venga, vamos. ¿Vale? Camina, venga. A lo mejor aquí puedo tirar. Estamos de la zona. Bien. Vamos a ver al tirado. Y vamos a utilizar la caña de pescar con el mapa. ¡Tin, ti, ti! ¡Tin! ¿Una gaviota? No puede ser. ¡Mierda! ¡Vamos allá! Bien. ¡Pues me equivoco usar reno con hoyo. Bien. Y tengo que tener que usar tabla con hoyo. Ahora. Y la tabla. Hemos tenido un accidente Eso sí que duele, espera un minuto Hay que pasar algo muy raro No intentes ajustar tu aparato ¿Papá? ¿Mamá? ¿Qué hacéis vosotros dos aquí? Hemos venido a buscarte ¿Dónde has estado? ¿Habéis venido a buscarme? Pero se creía que me habéis abandonado ¿Por qué íbamos a hacer eso? Somos tus padres, te queremos Sí, lo somos Bueno, ¿qué queréis vosotros dos? Tenemos información para ti, hijo ¿De verdad? ¿Qué bien? Bueno, te la daremos en forma de canción Oh, vale ¿Qué? ¿Qué hijo es esto? Sí, la misma cara que se me ha quedado El hueso de la cadera conecta con el hueso del brazo El hueso del brazo se conecta con el hueso de la cabeza El hueso de la cabeza se conecta con el hueso de la pierna El hueso de la pierna se conecta con el hueso de la cadera El hueso de la cadera se conecta con el hueso del brazo El hueso del brazo se conecta con el hueso de la cabeza Son buenos Bueno El hueso de la cadera se conecta con el hueso de la costilla El hueso del brazo se conecta con el hueso del brazo El hueso del brazo se conecta con el hueso del brazo El hueso del brazo se conecta con el hueso del brazo El hueso del brazo se conecta con el hueso del brazo El hueso del brazo se conecta con el hueso del brazo El hueso del brazo se conecta con el hueso del brazo El hueso del brazo se conecta con el hueso del brazo El hueso del brazo se conecta con el hueso del brazo El hueso del brazo se conecta con el hueso del brazo El hueso del brazo se conecta con el hueso del brazo El hueso del brazo se conecta con el hueso del brazo El bolso de la cosquilla se conecta con el de la cadera. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué más malo? ¿Por qué me habéis abandonado de nuevo? ¡Bú! ¡Ve, Chuck! ¿Pero si yo te maté? A mí no me mataste, imbécil. Que yo era un fantasma cuando me conociste. Solo que estuviste en esencia espiritual. ¡Oh! ¡Claro que voy a devolver! ¡Vaya! ¡Qué sueño! Remo roto... coge... Pues... me voy a reparar el remo. Y para eso necesito... Un... Frank Quintero. ¿Dónde quiero ir? Quiero ir hasta. Que por cierto... Tengo la llave de la cripto... Tengo la llave de la cripto... No... ¿A ver, Frank Quintero? Sí... Tengo que mirar un poco... No quiero mirar un poco... Dale... me hemos roto a tu tío... Perdóname... ¿Puedo tener esto? Parece una fractura masiva Si lo vas a usar, será mejor que te lo refuerces Aquí tienes, muchacho Una caña de cero, tablillo de interacción Ha quedado como nuevo Vale, y lo tengo No, 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 no Bueno, la ruptura esta Usa la llave de las rupturas Vamos bien ¡Vamos a borrar! Tu vida se ha acabado. Vale, vale, vale. Bésame, tengo escorbuto. Este aparece en las citas del libro. No creo que haya alguien interesado ahí dentro. No creo que haya alguien interesado ahí dentro. Cenizas. Bueno, pues ya tengo cenizas. Y si voy ahora a la voodoo y le digo que me haga algo para necesitar muertos. ¿Conoceritas? O tal vez... No sé. Estoy un poco perdido. No sé. 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 No he perdido la habilidad. Quiero que me leas el futuro. Veo un camino muy difícil para ti, Caibus. Las cosas nos hicieron más fáciles cuando derrotaste el chup, ¿no? La gente solo quería más. Tenías que demostrar tu valía una y otra vez. La presión aumentó. La presión aumentó hasta que lo perdiste todo. Tu fama. Tu fortuna. La única que amas. Vale, ya basta. Bueno, con eso tengo bastante voodoo por ahí. Adiós. Que así sea. Pues nada, yo pensaba que aquí me iban a dar algo y no me han dado nada. Vámonos. A ver. ¿Qué cosas temen aquí? ¿Qué dices? Perro de fofán. Caída de pesca. Potería de casillo. Sombre de mejilla. Camino. Pilato. Sombre de pirata. Por favor. Por favor. Pues no, carne. Tiene la vid, ya. No puedo ir. Y aquí. No puedo entrar. Está cerrado. Me necesito una llave. Vamos a entrar aquí. Con el carne a lo mejor. Ya me da 10, eh. Uy, hay un mono. Bueno, vamos a ver. ¿Se supone que estás cocinando? Tuve que ir al servicio. No te preocupes, pero la llama. Buen intento. Pero no lo suficiente. Estás despedido. Discúlpeme. ¿Qué quieres, muchacho? Croc, por favor. Para eso tendré que ver alguna identificación. ¿Aceptarías un carnet temporal de biblioteca? Déjame verlo. ¿Kai Bruce es un apellido francés? No, en realidad es un nombre de ficción. Ah, pues bien. ¿Te preparo la bebida a desayar? Sí, me hace mucha falta. ¿Qué bebés? ¿Qué tienes? Bueno, aquí en el labio partido tenemos algunas especialidades de la casa. Como bebe de barba amarilla, muñón sangriento y ballena azul. Pues... Bebe de ballena. Bueno, puedes intentarlo, pero no veo una madera natural, esa esté de tu parte. ¡Ja, ja, ja, ja! Solo dame una bebida, por favor. Oye, tengo que bromear. Me obliga el sindicato. ¿Me debes un doblón? Vale. Aquí tienes. Y aquí tienes que haces una pajita loca. Le damos una a todos los nuevos clientes del labio partido. Párami una bebida. ¿Qué bebés? Un muñón sangriento. No puedo. La sirva se le acabó el combustible. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Raciosísimo! Sí, yo mismo me río. ¿Qué bebés un doblón? Y preparadme una bebida. ¿Qué bebés? Una ballena azul. Lo siento, no cabe en la batida. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero hablando en serio. Me quedé a su total. Bueno, ya tengo tres bebidas. Bueno, vamos a ver. Tengo tres bebidas. Bebida roja, bebida azul y bebida amarilla. Tengo un plátano, ¿no? Usa el plátano. Cosmetón, ¿no? ¡Ey! ¿Qué hiciste, alpenista? ¡Estupendo! Llévate mi intercedimiento. Gracias por nada, amigo. Bueno, pues ya tengo todo esto. Y yo creo que nos vamos a ir. A ver. Pincho directamente en el plan. El mapa. ¿Qué me dio aquí? ¿Qué es? No está claro. Aquí está. Usa. Ya vamos aquí. Pues no, fíjate. Vamos a ir a recuperar el mapa. ¿Dónde quieres ir? Aquí. Vamos a ir al camino. Oye, a lo mejor debería de volver a ir. Sí, lo tengo claro. Porque me suena que no está en el inventario. No lo he visto. Ahora, vamos a ver. Tengo que tener aquí esto. Usa el tema reportable. Cuando venga. Y aquí. creo que ya voy entendiendo el asunto vamos, vamos, hemos llegado arriba no puedo bajar por ahí este es el perro que robó mi mapa bien, broma, parece que no no los quiero todos y no sé cuál es el de la gobernadora Marley pero tengo un perro es una locura, pero puede que funcione hola, pequeño Gairus buen muchacho ahora vete a casa eh, ya me he quedado sin perro que buen perrito bien, conseguí el primer trozo del mapa que bonito coge este escopio ya está y vamos al suelo y lo vamos a ir dejando por aquí aunque ahora que tenemos la bebida podríamos participar en el concurso de escopitajos lo que no recuerdo es cómo he dado la bebida si es que tenemos la bebida pero bueno, vamos a probar no, no, no no no, no no, no 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 esto sería usar de vida verde como he ido a la vida ahí tenemos la vida verde usar de vida verde vale usar de vida verde usar de vida verde no hombre, estas cosas son especiales vamos a hablar yo, yo jugosos máximos ha vuelto que es esto? una sorpresa cometida en actuación ha llegado el segundo puesto creo que se merece un aplauso es una pena que sea la primera para el primer puesto vaya por dios más suerte la próxima vez y ahora vamos a ver que viene ahí tenemos los demás vamos a ver vamos a ver que aquí hay que cambiar las banderinas pero claro si están mirando vamos a ver 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 ya está vamos aquí como estaba diciendo no, no, no he vuelto no no, 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 no es no 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 Bien, donde te quedas, fanático del deporte y hemos sido desplazados aquí de algo increíble. Prevítenme que te felicite y quita la entrega de esta valiosa placa conmemorativa. Oh, bien hecho jugosos. Vamos, un aplauso para el muchacho. Claro que quedan muchos premios para los demás. Así que, ¿qué les parece? Que esta quizá sea vuestra última oportunidad para obtener tu play-dye éxito. Bueno, lo hemos conseguido. Y esto va a ser todo por hoy. Espero que os haya gustado. Me dejéis un buen like. Y nos vemos en el próximo capítulo de Monkey Island 2, el secreto del Echark. Bye, bye. Bye, bye.